César, bienvenido. No te cae el plan de víctima. No te cae. Victimaria. Victimaria, más bien. Pero a ti sí te cae el de victimario. Bueno, sí. Lo he intentado tantos años. Un verdugo trucho, ¿no? Porque en realidad soy más sentimental y soy más compasivo que lo que algunas de mis entrevistas podrían demostrar. ¿Y los años han hecho que cambie un poco en ti eso? Los muchos años, el cúmulo de años. Digo, en la evolución de tu propio trabajo, ¿has entendido que no necesariamente hay que ser absolutamente cruel con un entrevistado, como en un momento pudiste hacerlo? Lo que pasa es que hay entrevistados que merecen la crueldad siempre. Los mentirosos crónicos, los elusivos vitalicios, los políticos profesionales, aquellos que hacen de la abstención una religión, etc. etc. Esos merecen una cierta crueldad en nombre de la opinión pública. Pero por supuesto que la mayoría de la gente, lo que merece es un diálogo civilizado. Sí, estoy de acuerdo. Claro, claro, para que la gente entienda, porque hay mucho de docencia en nuestro trabajo, ¿no? No sé si lo ves igual. No sé si lo ves igual. ¿No va a favorecer políticamente? ¿Va a contribuir a hacerle guerra a alguien que está tomando una decisión importante y va a aprovechar? Sí, lo peor de los políticos es cuando son incondicionales, ¿no? Incondicionales a un jefe, a un líder, a un caudillo, a una idea fija. Los que creen que evolucionar es imposible porque hay una suerte de anclaje ahí permanente, Petro, en una obsesión. Y la verdad es que eso sí le hace mucho daño. Porque creen que el mundo no cambió, ¿no? Y los periodistas estamos para hacer los aguafiestas, venir y decir, oye, usted, mire, sabe que nos parece que humildemente que usted debería irse un poco fuera del escenario, ¿no? En donde está para tener un poco de mundo. Tengo la reedición del libro acá. Está de verdad muy bonita. Es de Random House y es la cuarta edición del libro, pero de verdad que es una edición impecable. Yo le agradezco mucho a Random House, especialmente a Jerónimo Pimentel, que ha sido, digamos, el encargado de esto. Y a Jorge Coaguila, que ha sido mi editor. Muy bien. Hay dos prólogos. Uno primero, que es mucho más... supongo que es por el momento en el que te tocó escribirlo. Ahora comentábamos con el equipo del programa referencia a nuestro trabajo y al rol que cumple el periodista y tu mirada sobre eso en el primero y esta otra mirada mucho más desesperanzadora, aun cuando confiesas que sigues optimista en el segundo. Es decir, hay un salto temporal interesante. Hay como mucho más ilusión en agosto de 1981, cuando redactas este prólogo y hablas de tu trabajo, de tu encuentro con Haya de la Torre, de cómo te diste cuenta que también, además de hacer preguntas complicadas a nivel político, había que descubrir seres humanos, por ejemplo, que lo que después dices que ya es bastante duro, ¿no? Dice, no soy un pesimista convencido. Quiero creer que en un futuro nada remoto será posible aprovechar el abaratamiento de las tecnologías. Esto nos parece interesante porque es casi visionario en 2008. Hoy, en 2018, tenemos plataformas que están permitiendo eso, que el periodista sea mucho más autónomo y que se deba más al periodismo que a los intereses empresariales, por ejemplo. Pero sí hay una diferencia. ¿Tú crees eso que me acabas de decir? Yo sí. ¿Sí? ¿Tú crees que ahora la prensa es más libre, más independiente y los periodistas son libertarios, capaces de decir todo lo que quieran a pesar del peso de las corporaciones y del imán de la publicidad? ¿Tú crees eso? Mira, yo creo, y te voy a responder con absoluta franqueza, creo que un mensaje tiene que llegar y para eso tiene que existir una empresa que sea lo suficientemente rentable para que el mensaje se transmita. Es decir, no vivimos gratis. Ninguno de nosotros, por lo menos, escogimos esta carrera para hacernos millonarios y en eso creo que estamos claros. Pero también creo que la tecnología hoy... Como se nota que has hablado con Alonso Segura, estás hablando... O sea, estamos cambiando roles. Sí, pero el periodismo, aparte de ser un negocio, es una misión. Exacto. Es una misión. Está bien, pero sí creo que el buen periodismo... Lo que están haciendo en Estados Unidos los periodistas es revelarse y se están revelando y le están diciendo a los patrones y a los dueños basta, basta, tenemos que volver a nuestros ancestros, a nuestras raíces, nuestro deber es informar, dejen de presionar, dejen de presionar. Los gerentes comerciales se han convertido en gerentes de noticias en muchos sentidos y en muchos lugares. No estoy hablando de nada específico, por favor, no estoy hablando de nada concreto, estoy hablando en general. Hay un peso enorme de la publicidad, tanto así que ahora los periodistas dicen publicidad, parlotean publicidad, chamoyan publicidad. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame, ¿cómo es eso? Yo no te cuento porque yo no hago publicidad. Por eso puedo hablar contigo. Yo no hago publicidad. Por eso es que estoy aquí. Mávila. Lo que sí creo, lo que sí creo es que, por ejemplo, hay una especie de subestimación del valor de la credibilidad, que en algún momento, si el empresario, digamos, es medianamente inteligente, puede reconocer que el valor de la credibilidad del periodista representa también una especie de, eso es un valor, ¿me explico? Es decir, tener un títere, creo que el público hoy es menos, a ver, no se cree todo, creo que es mucho más despierto y creo que sabe que finalmente la cámara de televisión no engaña y que transparenta mucho más la intención del que tienes en la pantalla. Mucho más despierto, pero recibe una cantidad tan brutal, masiva de desinformación que su lucidez a veces no alcanza. No alcanza porque recibe en las redes sociales una cantidad enorme de basura informativa. Y en ese punto, si es... De veneno y desdén y desprecio y racismo y homofobia y etcétera. Y entonces, claro, dices, sí, es más lúcido ahora. ¿Más lúcido en qué sentido? Yo no comparto esa opinión. ¿De la lucidez, no? No, no, porque la lucidez es una construcción cultural al final. Correcto. No es que nazcas lúcido, es que te haces lúcido con lo que comes intelectualmente. Y si comes redes sociales que están llenas de troles y llenas de mensajes y llenas de fake news... ¿Te vas a indigestar de eso? Hombre, vas a ser lo que comes, exactamente. Vas a ser una bolsa de desinformación capaz de decir cualquier cosa. Pero ahí nos hemos abierto un poco, ¿no? Sí, sí. Es el análisis de las redes sociales... Muy bien, jefa. Usted diga cómo nos centramos en la entrevista. Usted ha sido mi jefe y siempre lo será. No, no, más bien, ya. Vamos, no me ruborices. Imposible ruborizarte, señor Gilebre. Sí, porque soy negro. La respuesta perfecta para la pregunta tonta, ¿no? No, no, no. La respuesta marrón para la pregunta blanca. A lo que voy, y quiero ser optimista, ¿me entiendes? Porque en este programa por lo menos tratamos de tocar temas que creemos que son importantes. Y lo hacemos de verdad con el corazón y con una vocación que de repente la gente... Ok, abrumada por toda esta maraña que has descrito muy bien antes, puede perderle la fe a los espacios. Yo no quiero perderle la fe a mi trabajo. Yo no participo mucho en Twitter, por ejemplo. No tienes por qué. Porque a mí me contamina el Twitter, me parece. No tengo por qué escuchar insolencias de las que se escriben ahí y además con gente que se refugia en nombres anónimos. No tengo por qué hacerlo. Y creo que tengo la suerte de tener un programa que tú sabes, el día que el programa no me sea cómodo, pues no será más mío, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero sí quiero tener la esperanza de que justamente esta abundancia y esta vorágine de información a través de Facebook, de Twitter y de las demás redes que surjan, va a necesitar de periodistas que tengan justamente la responsabilidad de administrar y de orientar esa cantidad inmensa de información que puede llevar a una desinformación. Sí, claro. ¿Es cierto? Y de, digamos, dar las coordenadas más o menos razonables, ¿no? De lo que pasa. No solo lo que pasa en Lima, en Perú, sino en el mundo. Una de las carencias mayores de la prensa peruana es su absoluto desdien por el mundo, ¿no? Impresionante. Pero en fin. Pero bueno, eso era respecto al prólogo. He estado revisando algunas... Te parece un prólogo más optimista que otro. Me parece el primero más optimista, pero bueno, lo atribuyo. Es del año 81. Es del 81, pero... y además hablas de tus inicios y de tu enamoramiento con el periodista. Yo quiero decirte algo. Este libro tiene un título, que es Cambio de Palabras. El título se lo puso Mirko Lauer, por si acaso. Ajá. Que era el, digamos, copropietario de Mosca Azul, la editora que lanzó la primera vez... La primera edición. Sí, la primera edición. Sí, eso también está mencionado. Miran, a Abelardo Kennedy, Mirko Lauer, él le puso ese nombre y yo quiero agradecerle tardía y remotamente ese gesto. El prólogo de la segunda, sí, ¿no? Es mucho más... pero claro, ha pasado mucho tiempo. Estamos hablando de 2008, noviembre del 2008, cuando escribes ese prólogo. Sí. Ahora, lo interesante del libro, ya en su contenido y en el contenido de las entrevistas, es que te sirven solamente como un instrumento para acercarte a la historia de estos personajes del país, pero también ver que en muchos aspectos no ha cambiado. No ha cambiado. Porque es curioso cómo hay situaciones, por ejemplo, que se vuelven a producir el día de hoy, ¿no? La entrevista con Aya de la Torre, por ejemplo, cuando le preguntas sobre la clandestinidad del partido aprista, el sufrimiento del APRA y si él cree que minaron la altivez del APRA y él te responde algo que viene muy a colación ahora, cuando se han puesto miles de vallas para que la gente no participe en política y cuando los pocos pseudopartidos políticos que tenemos quieren manejar y tener el control del bolsón electoral. Te dice, los partidos no pueden vivir siempre en las catacumbas. Eso de partido de una sola clase es una ficción, un artificio, una demagogia. No hay partidos de una sola clase en países que están en desarrollo económico y que necesariamente están en desarrollo social, que es el caso del Perú. O sea, no somos un partido con la madurez para tener, digamos, un sistema de dos o tres partidos y sobre eso pasar siglos de siglos. Aquí tienen que surgir nuevas formas de hacer política. Entonces, me llamaba la atención cómo un comentario de Aya de la Torre, que además la entrevista es de 1971, resulta tan oportuno para entender la canallada que los partidos pueden estar haciendo ahora. Sí, claro. Lo que pasa es que el patriarca Aya jamás imaginó que le iba a nacer un Alan García. Quizás sus predicciones hubieran sido distintas si él hubiese tenido el don de Cassandra. Bueno, aunque no el don de Cassandra, porque a Cassandra no le creía, a Aya sí le creía. Pero, en fin, lo que dice Aya es cierto, pero también hay que tener cuidado porque lo dice desde el relativo fraude que consistió en convertir a LAPRA en un partido de centro-derecha, cuando había sido notoriamente de izquierda primero y de centro-izquierda después. Entonces, él pacta con la derecha, pacta con el pradismo, pacta con Odría, pacta con quien sea, con tal de sobrevivir. Y cuando él dice hay que durar, pues lo que está diciendo es, a como dé lugar, Aya se traiciona, Aya se traiciona. Si hubo alguien que traicionó a Aya, fue Aya de la Torre. Y de ahí surgen, de esas derrotas surgen las cosas que vinieron después. Bueno, es una situación complicada también la que estamos enfrentando ahora. Quería traerte, saltar un poco de la actualidad a las reflexiones de tus entrevistados o a las respuestas. Cuando hablamos la primera vez aquí, no había sucedido todo lo que ha ocurrido con Kuczynski. Sí. Hoy ya no está más en el gobierno, hoy está el señor Martín Vizcarra. ¿Cómo observas a Vizcarra frente al reto de llevar la presidencia hasta el 2021? En una situación difícil, porque se siente como un forastero, como un improvisado. Es decir, a Vizcarra lo ha llevado el azar al poder. No las elecciones necesariamente. Nadie eligió a Vizcarra, lo ha elegido el azar. Es un provinciano muy bien intencionado, con un equipo más o menos rudo y adiestrado, pero que vive al final del oxígeno que le dé la mayoría del Congreso, que es una mayoría complicadísima, en donde la hegemonía la tiene un partido que en realidad sí quisiera que todo se adelantara y que las elecciones fueran mañana para ganarlas. Pero yo no las ganaría. Es una situación muy difícil, porque la situación económica además empieza a ser tensa, ansiosa. Y empiezan a haber fisuras en aquello que parecía un bonito edificio de economía emergente. Y resulta que tenemos unas grietas que da miedo. Entonces, le deseo lo mejor y le recomiendo mucha prudencia y un poco de escepticismo en sus alianzas. Y ojalá que no se entregue de pico y patas a la mayoría del Congreso, ni acate todas sus prepotencias, porque va a terminar como Kuczynski, cuya entrega absoluta al fujimorismo, lo único que sirvió fue para que le dieran una sófera patada en el trasero, como diría alguna lingüista amiga mía. Ha desmentido en todos los idiomas él y César Villanueva el tema del pacto, pero sigue rondando, sigue rondando la historia de que aquí hubo un pacto, de que aquí hubo conversaciones entre el fujimorismo para garantizarle su permanencia hasta el año 2021, cuando parecía que el objetivo, el empecinamiento del fujimorismo era sacar y sacar y sacar a Kuczynski como una venganza electoral. ¿Percibes ese pacto? Sí, yo creo que sí lo van a negar siempre y no tenemos pruebas para demostrar lo contrario, pero si tú me preguntas si sospecho, sí, los indicios son clarísimos. Además el papel de Villanueva ahora, que es un papel no de puente ni de bisagra, sino de tornillo clavado en el fujimorismo, expresa... ¿Cómo tornillo clavado en el fujimorismo? Quiero decir, está atornillado al fujimorismo, eso quise decir. La relación de Villanueva con el fujimorismo no es una relación de pares, es una relación de subordinación, es una relación clarísima, para decirlo de una vez, Villanueva es un fujimorista impactore, es un fujimorista que, digamos, lo único que le falta es firmar la tarjeta naranja, pero es. Ahora, ¿es malo? No, no, no necesariamente, quizás sea un elemento importante ahora que Vizcarra necesita un operador de esa índole. Pero en fin, es un gobierno frágil, delicado, lleno de puertas cerradas y pasadizos oscuros, y ojalá que lo haga bien, ¿no? Ojalá que, digamos, lo provinciano, lo ingenuo, lo nativo, en el mejor sentido de la palabra, prevalezca sobre los intereses mezquinos del Congreso. Claro, aunque hay quienes dicen que esa podría ser una debilidad para él, y una ventaja sería el hecho de que el fujimorismo también ha acusado golpe, es decir, también acusó recibo de lo que pasó, ¿no? Sí, claro, claro. Es decir, el fujimorismo hoy, si se presentara en este momento la señora Keiko Fujimori, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que ganaría las elecciones hoy? No, probablemente no, pero en todo caso todos los demás están en las mismas, ¿no? Los porcentajes de las últimas encuestas dan un claro escenario de harapos, todos en harapos. Los harapos han estado en harapos hace bastante tiempo, en cambio el fujimorismo se ufanaba de tener este 30% sólido, de siempre ser la fuerza, que le garantizaba por lo menos tener esa presencia en el Parlamento, desde donde están haciendo lo que están haciendo. Claro, lo que pasa es que las encuestas registran momentos muy fugaces y esto puede cambiar. En todo caso es una buena noticia que el fujimorismo no sea brutalmente primero en estos momentos, ¿no? Todo lo que pueda restarle autoritarismo a una fuerza que tiene instinto y ADN precisamente de autoritarismo me parece una magnífica noticia. No voy a discutir eso, claro que sí. Estoy encantado. Hablamos del indulto la primera vez que conversamos y tú decías que Keiko Fujimori tiene que hablar con Kuczynski y Kuczynski tiene que indultar a Fujimori. Y así pasó. Lo que pasa es que lo hizo mal, porque en vez de, digamos, tratar el asunto políticamente como un indulto político, monárquico, presidencial, soberano, regio, para decirlo de algún modo clásico, inventó esta cosa del indulto humanitario y entonces tramó un expediente médico que era discutible, un expediente clínico que era deleznable, que fue refutado fácilmente y claro, la farsa se cayó. La farsa se hizo visible y el rostro del oportunismo asomó. Entonces, las cosas le salieron muy mal. ¿Y las consecuencias? Sí, las consecuencias fueron tremendas. Kuczynski es una persona que nunca se fijó en las formas. Por eso él creía que su relación con Sepúlveda era muy pulcra, porque para él el asunto formal no importaba. Todas sus empresas, los negociados, las oscuridades, a él le parecían normales. Nunca se fijó en el asunto de las formas. Y el diablo está en las formas siempre. El demonio siempre aparece. El semanario ha publicado muchísima información sobre los vínculos de Kuczynski, los negocios que tenía con el Estado, la manera como saltaba de un lado al otro del mostrador y cómo se beneficiaba en el camino. La situación de Kuczynski ahora es una situación delicada. El tipo está bajo investigación. Le ha caído, bueno, está no solamente el tema de los contratos, sino también el asunto del gas. Entonces, ¿cuál es tu lectura del personaje, Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué terminó siendo? ¿Cómo pasa la historia? Yo creo que la historia va a ser muy severa con él. Es el gobierno más... ¿Se pudo anticipar esto o crees que no, que fue una sorpresa para todos lo que pasó con Kuczynski? Yo creo que Kuczynski hizo todo para que las cosas salieran como salieron. ¿Merece el destino que tuvo? Sí, lo merece, largamente. Hizo todo mal, casi todo mal. Lo primero que hizo mal fue no reconocer el mandato electoral que tenía, que era muy claro. Señor, no pacte usted con quienes perdieron. No traicione usted a quienes le permitieron el triunfo electoral para evitar la dictadura del fujimorismo. Y fue lo primero que hizo. Lo primero que hizo fue exactamente lo que no debió hacer. Y entonces, claro, con un parto de esa naturaleza, lo que se esperaba era una infancia enfermiza y probablemente una muerte precoz. Y eso es lo que ha sucedido con Kuczynski. Kuczynski no existe, políticamente hablando. Serán cuatro líneas en una enciclopedia del futuro. En un momento allá de la Torre también... Un gobierno breve e inútil. Inútil. Ese es el resumen menos cruel que se puede hacer de Kuczynski. Tuvo un gobierno breve e inútil. Inútil. Justamente allá de la Torre te habla del velaundismo y de la dependencia de muchos partidos o movimientos políticos de este caudillo. Y ahorita asistimos también a un tema, no sé, similar. A mí me ha llamado mucho la atención cómo, a pesar del tiempo transcurrido, la política peruana se repite en muchos de sus ciclos y errores. Es decir, velaundismo, fujimorismo, toledismo, humalismo. Sí, claro. Es decir, seguimos y seguimos y seguimos cayendo como siempre. Pirolismo, pradismo, cacerismo, castillismo. En la ilusión de que va a haber alguien que va a poder sacarnos y no en la construcción de un proyecto país diferente. O propuestas mucho más generosas y menos egoístas que quieran simplemente esto de quiero ser presidente, que yo siento es lo que quería Kuczynski. O sea, al final de su carrera, él quería poner en su CV, finalmente, presidente del Perú. Es que cuando no hay ideas, hay caudillos. Cuando no hay concepciones de país, cuando no hay programas políticos, cuando no hay horizontes intelectuales compartidos, entonces hay nombres y hay ismos y siempre están asociados a apellidos que al final resultan efímeros. Porque, piirolismo, a ver, ¿qué quiere decir eso? Pregúntale a un chico qué cosa quiere decir piirolismo. Sin embargo, fue un partido, hombre, importantísimo durante más de 20 años en el Perú. Y, efectivamente, el tiempo en el Perú sigue siendo circular. Esto es una frase vieja y mil veces dicha, pero fatalmente hay que volver a decirla. El tiempo en el Perú no es lineal, es circular. Y, efectivamente, hay un aire de letanía, de repetición, de redundancia. ¿No? Claro. Es casi, el Perú es un país top, ¿no? Con el trauma obsesivo compulsivo, por decirlo algún modo. Claro, porque hablar de la página 11 y luego hoy hablar de Westfield, por ejemplo, ¿no? Es decir, nuevamente volvemos a eso. Y hay otra, por ejemplo, Chirino Soto, cuando habla de los pesos de los poderes, ¿no? Interesantísimo, porque dice, tú le preguntas, sigue pensando, como lo ha sostenido siempre, que el legislativo es el primer poder del Estado, y él te dice astutamente, no solo lo he sostenido, lo he demostrado. Entonces, le repreguntas, ¿se resignaría a que el APRA fuera, en 1980, una poderosa oposición parlamentaria, ¿no? En la eventualidad de no ganar, al fin y al cabo, usted sostiene que el Ejecutivo no es el poder. Y él dice, no he dicho eso. Entonces, retrucas, sí lo ha dicho, y lo voy a citar. El presidente es el primer ciudadano de la República, pero no es el poder. El poder Ejecutivo es un poder inferior al legislativo. En cuanto a su función, cumplir y hacer cumplir las leyes supremas, normas del Estado, y que expide el Congreso, primer poder del Estado. Es verdad, pues, el presidente en sí no es el poder. El poder Ejecutivo es subalterno con respecto al progreso. Interesante por lo que hablábamos de Vizcarra, y de la participación, justamente, de un Congreso todavía en manos fujimoristas, a pesar de la incisión que se ha producido entre Keiko y Keiñe, ¿no? Claro, claro. Lo triste de esto es que Enrique Chirino Soto, el de la entrevista, un personaje brillante, brillantísimo en muchos aspectos, historiador, periodista, hombre, de la gente más clara surgida de la prensa de Beltrán, terminó en el Congreso de Fujimori, defenestrando a los miembros del Tribunal Constitucional que se oponían a la reelección. Él argumentó, con toda su elocuencia, esta verdadera barbaridad que perpetró el fujimorismo en contra del DC. Fíjate cómo es el Perú, ¿eh? Cómo roe a la gente, cómo dinamita a la gente, cómo mina a la gente, y cómo muchas de sus celebridades intelectuales terminan como Enrique Chirino Soto, que no debió terminar así, se merecía otra cosa. Pero el Perú es así, es muy duro, es muy duro durar aquí, es muy difícil durar en sus trece. Eso es un cherry, pero... No, no lo tomes como un cherry, es un eslogan. Estoy bromeando, estoy bromeando. En todo caso, si necesito un cherry, sería bueno lanzarlo también. Aprovecharlo, ¿cierto? Sí, claro. Hay mucha gente que todavía no sabe que tengo un semanario que sale todos los viernes, que se llama Hildebrand en sus trece, modestamente. Escúchame, ¿cómo ves a Keiko en el futuro? ¿Será algún día presidente Keiko Fujimori o se va a quedar con las ganas para toda la vida? Esa pregunta es vengativa, ¿no? Sí. Absolutamente. Sí. Temo que pueda ser presidenta, sí. Sí. ¿Pero va a poder salir de esta? Es decir, el partido fracturado, peleada con el padre... Pero mira cómo están los demás. Ella está en problemas, pero mira cómo están los demás. El APRA no existe, Acción Popular es una minoría aristocrática, Acuña no sé a quién va a plajear la próxima vez. ¿Qué más? A ver, sigue, sigue. Acuña no sé a quién va a plajear la próxima vez. Sí, sí, porque el plaje, el plaje, el plaje. Ajá. Y... Sigamos, ¿no? Ajá. Hace un recorrido y entonces Keiko parece una emperadora, ¿no? Golpeada, un poco golpeada. Un poquito magullada, pero con una fuerza enorme, porque tiene la fuerza, digamos, de la inercia, ¿no? En este momento. Le quedan, digamos, le quedan 58 congresistas. Hombre, tampoco es que esté muriéndose. No, no. No, es en todo caso lo más vital, lo más peligrosamente vital del Congreso, para decirlo claramente. Y en cualquier caso, ¿tú crees que es la única figura en este momento que tenemos que ir al 2021 con alguna opción? En este momento, sí, claro. Si no la despilfarra en la guerra esta fratricida. Julio Guzmán, Barmechea, Verónica Mendoza, ¿todavía están ahí? No, si la izquierda corrige errores, sí puede ser una opción, desde luego, ¿no? Pero, en fin, que el Frente Amplio y Verónica se entiendan, es algo tan difícil como que, en fin, tú entrevistas a Magali Medina cordialmente aquí. Gracias, César Gilebran, por haber estado con nosotros. El libro está ya a la venta en todas las librerías. Aquí lo tienen, es cambio de palabras, los personajes. Bueno, hay algunas entrevistas entrañables, ¿no? Pero me quedo con la parte política. Yo quería que me ibas a hacer más preguntas sobre las entrevistas. ¿Sobre las entrevistas? Pero usted ha dedicado a la actualidad, me parece bien. Bueno, es que he tratado de... Hagamos una cosa, ¿esto ameritaría una tercera entrevista? Encantadísimo. Ok, para seguir hablando de estos personajes, la entrevista de Borges es maravillosa. Maravillosa, realmente maravillosa. La del Tucán Bedoya...